¿Qué hacemos estos dos festivales de que os hablaba? Nosotros decidimos hacerlo en base a escritores, porque lo que había detrás y tenemos detrás es una cosa sencillita pero complicada, la promoción de la lectura. La lectura es algo básico, pero la educación no se creó para crear buenos técnicos, se creó para hacer ciudadanos críticos y libres. Y eso la educación reglada no lo consigue, pero la lectura sí lo consigue. Y yo eso quiero transmitirlo, queremos transmitirlo los que hacemos nuestros festivales. ¿Y quién transmite la pasión mejor que los escritores por la lectura? Nadie. Yo cuando Sergio Ramírez, ya que lo tengo enfrente y es un maestro para todos nosotros, se sienta y con esa tranquilidad suya, lo recuerdo el año pasado, empieza a hablar de su novela Sara, es que yo ya quiero leerla.